Oye, algo diferente Son J, los imparables Y yo, Alfredo el Melódico Un amor que hubo en mi Que sabes vivió por ti Ya se murió Tantos momentos que vi Que en mi vida te ofrecí De nada sirvió Tanto tiempo te esperé Te di mi alma y mi querer Y no te importó Antes reías de mí Disfrutabas mi sufrir Pero ya todo cambió Y ahora quieres volver Y volver ya para qué Si ya no te quiero Muchas veces te rogué Valorar mi querer Y causaste tormentos De mi vida te saqué Mucho tiempo te esperé Ya me olvidé de tus besos No quiero volver atrás Ya no me vas a humillar Solo mis vidas desprecios Solo mis vidas desprecios Arle cangrejo Este es tu sentimiento De popular a Salsopana Ya puedo vivir sin ti Me equivoqué al ver en ti Un amor puro y sincero Nunca pensé Nunca pensé odiarte así Después de tanto pedir Un segundo de tu tiempo De ti ya me separé Y no quiero volver Ni en mis sueños contigo Y tú insistes en volver Porque no entiendes mujer No te quiero en mi camino Y ahora quieres volver Y volver ya para qué Si ya no te quiero Muchas veces te rogué Valorar mi querer Y causaste tormentos De mi vida te saqué Mucho tiempo te esperé Ya me olvidé de tus besos No quiero volver atrás Ya no me vas a humillar Solo mis vidas desprecios Oye, algo diferente Son Jake Los imparables Y yo, Alfredo Melódico Dímelo Alex Sara Torres Sammy Cuesta de producer De mi vida te saqué Mucho tiempo te esperé Ya me olvidé de tus besos No quiero volver atrás Ya no me vas a humillar Solo mis vidas desprecios Solo mis vidas desprecios De mi vida te esperé Gracias a la Overfly Poe Mi vida te sia De mi vida te ha flipso Mi vida te da Poe No quiero volver atrás Libert bonito Gracias.